Acabamos de finalizar la tercera edición de los talleres de Inteligencia Colectiva para la Democracia. Son dos semanas de trabajo tras una convocatoria de proyectos y de colaboradores en la que hemos reunido más de 60 personas trabajando aquí de manera intensa, full time, durante todo este tiempo. Los procesos participativos de Ciudadanos, a pesar de llamarse participativos, muchas veces son planeados, diseñados los procesos desde arriba. Y es en eso que trabajamos, para que sea el diseño del proceso algo colaborativo. No hay una ley orgánica de participación que desarrolle el derecho de participación que se recoge en el artículo 23.1 de la Constitución. Es un tema que yo ya venía trabajando desde hace mucho tiempo, pero lo bueno de poder estar con otra gente es que siempre que se piensa desde lo colectivo, se enriquece cualquier proyecto que se hace. Absolutamente es el mejor momento en la historia de la especie de ser a ser after-knowledge. Es todo conectado. Se puede llegar de una idea a otra. No hemos niñado de eso hasta un poco de décadas hace. Es también el mejor momento de ser un idioma, y eso es el problema. Si quieres ser inundado con divertidos, emocionados, entretenidos, entonces puedes. Pero también es importante recordar las cosas positivas de humanos que la Internet ha revelado. Y una de las primeras es nuestra voluntad de engajar en colaboración de esfuerzos, de construir algo, de ser un pequeño piezo de un gran esfuerzo, de construir algo que nos preocupa. Si queremos mejorar nuestra democracia en cualquier manera, tenemos que mejorar nuestra información. Tenemos que tener buena información, buena información, buena información, para poder hacer buenas decisiones en una democracia. Todo ese esfuerzo y ese entusiasmo, incluso por el tema de los laboratorios ciudadanos, me parece un deseo colectivo de retomar eso de la construcción comunitaria y de alejar más un poco, cada vez más, del individualismo, ¿no? Tenemos que solucionar democracia con gente de diferentes áreas, no solamente políticos. La mezcla de la gente es verdaderamente común. Estamos en el mundo, en nuestras comunidades, estamos todos mezclados. We need to grow up. As a species, we need to come out of being a teenager and be an adult, and learn how to work together, it's critical. I like this kind of atmosphere where people are coming from everywhere in the world also, just come together and in this hackathon style, work on civic ideas.